Disfrutando de un buen vino Y de preferencia el patrón Alegre y despreocupado La banda toca en su honor Rodeado de su familia Jorge Rayboza el señor La sierra de Sinaloa, Quibago Y también Dorando Le dieron habilidades Pa' conocer su trabajo Que le aprendió a usar las armas Un rifle se lo enseñó Como todo lo que sube Desde abajo comenzó Despacio y sin hacer ruido Su vida la aseguró Radica ya en California Que en San Vicente nació Es un poderoso fan El que tiene pa' cuidarse Y aunque no tiene enemigos Siempre hay quien quiera pasarse Pero se ha equivocado Con hechos lo demostro Estado de Nayarit Mi tierra es incomparable La brisa sobre un encino La pureza de tus aires El color verde que abunda Presente lo tengo yo Para el sur está mi tierra Para el norte está mi hogar En el este están mis hijos Ya los voy a olvidar En las tierras de Sonora Seguido me ven pasear Que te saَّ me pudo Gracias por ver el video Yo no 1 ízimo Consor Yă b電 hands LO umbledore En las tierras de Sonora Lo 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 Gracias.